¿Qué le parecería añadir un poco de magia a su negocio de impresión personalizada? Convertir lo cotidiano en extraordinario. Un proyecto difícil en una fuente de beneficios. Algo normal en algo personal. Una vez se conoce el secreto, en realidad es muy sencillo. Algunos lo llaman magia. Nosotros lo llamamos la excelente tecnología de impresión UV que incorpora la nueva Versa UV LED 20. La Versa UV presenta una combinación exclusiva de tintas Eco UV avanzadas con una lámpara LED de seguridad y baja emisión de calor, gracias a la cual puede imprimirse en prácticamente cualquier material de hasta 10 centímetros de grosor, con una excelente calidad de impresión. Puede imprimirse directamente sobre materiales acrílicos, madera, cartón, lienzo, plástico, metal e incluso sobre materiales blandos, como cuero y tela. Puede añadirse tinta blanca como color base o bien incrementar las pasadas para que los colores destaquen sobre materiales oscuros o transparentes. La tinta barniz Eco UV añade una notable y especial intensidad a las texturas 3D y a los efectos en relieve personalizados. Y lo mejor de todo es que la Versa UV permite imprimir un solo objeto o bien realizar una tirada corta sin necesidad de realizar costosas y prolongadas configuraciones. Con la presentación de nuestro nuevo modelo LED 20 hemos innovado aún más nuestra galardonada tecnología Versa UV para ofrecer unas notables mejoras. En primer lugar hemos ampliado el tamaño de la tabla. Ahora el área de impresión llega hasta 50 x 33 centímetros. Esto además de permitir imprimir directamente sobre objetos de mayor tamaño, como guitarras o carteles, también aumenta la productividad cuando se imprimen objetos pequeños, como pelotas de golf, bolígrafos y fundas para móviles. En segundo lugar hemos empleado la más avanzada tecnología para redefinir el diseño de la lámpara UV, los tubos de tinta y el sistema de extracción de vapores. Y la LED 20 es totalmente compatible con materiales magnéticos. Además se pueden crear hasta 20 preajustes diferentes con la configuración de la LED 20, con lo que ahorrará un valioso tiempo en los diferentes trabajos que realice con mayor frecuencia. Los efectos conseguidos con la tinta barniz de la Versa UV siempre han sido impresionantes, pero algunos usuarios nos habían comentado que ojalá fueran un poco más rápidos. De modo que la LED 20 presenta un nuevo diseño móvil de la lámpara UV que duplica la velocidad de impresión, tanto de la tinta barniz como de la CMYK. Todos estos cambios hacen que la LED 20 sea más rápida, fiable y segura. Los resultados son tan increíbles que sus clientes pensarán que es magia. Y eso está bien, su secreto está a salvo con nosotros.